Buenos días, buenas tardes, queridos compañeros y compañeras de América Latina y sobre todo a quienes están asociados a esta conferencia. Un saludo a los panelistas. Y desde Argentina, mi nombre es Carlos Aznares, dirijo Resumen Latinoamericano y quería aportar brevemente algunos conceptos sobre este tema que hoy están tratando. Hablar de libertad de prensa con pandemia o sin pandemia, yo digo más, me inclino más a la palabra plandemia porque creo, estoy convencido de que estamos frente a un plan integral de silenciamiento, desmovilización y pánico a pesar de que creo que existe este virus que tanto mal está haciendo a nuestros pueblos, pero bueno también hay también hay otros métodos para combatirlo que no sean solamente el silenciamiento de las voces, cosa que está ocurriendo porque nos han enchufado a todos y a todas en esta en esta cajita, en el teléfono, en el zoom, en las pantallas de todo tipo. Y eso tiene que ver con la libertad de expresión, libertad de prensa. Nos creemos que porque hablamos por zoom o porque hablamos por el teléfono, estamos participando, activando y de todas maneras siempre hay una gran mayoría de gente que no puede ni participar, ni activar, ni expresarse por estos métodos. Porque tienen que salir todos los días a trabajar, ganarse el peso, a generar la posibilidad de subsistir, a buscar la libertad de expresión y la libertad de opinión en la calle, que es donde hay que estar. La calle es fundamental para los pueblos y este este hecho que estamos viviendo ahora, vuelvo a insistir, cuidándonos, tratando de no complicarle la vida a nadie, pero este hecho nos ha confinado a un silencio muy importante, que es el de poder expresarnos y expresar nuestra bronca y nuestra lucha en la calle. Por eso los gobiernos de derecha, los medios hegemónicos, están aprovechando esta situación y la están aprovechando solamente va hasta ver los títulos de los medios hegemónicos para darnos cuenta por dónde va el camino de este plan, que trata permanentemente de imponernos el discurso único de que tengamos que aceptar, por ejemplo, por ejemplo, pero hay en otros rubros también, el discurso de la OMS, el discurso de la Organización Mundial de Salud, que está controlada activamente por el imperialismo norteamericano. Y esto es algo increíble porque se nos ha metido en la casa de cada uno de nosotros por la ventana, por el techo, por la chimenea, por donde quieran. La gente dice, no, lo dice la OMS, es palabra de Dios. Y realmente es de locos esto, porque así como nosotros nos hemos vivido revelando toda la vida contra los organismos imperiales, la OEA, incluso las Naciones Unidas, que cada vez muestran más claramente lo que son, un apéndice del imperialismo norteamericano, ahora nos enchufaron la OMS como la palabra santa y realmente es de locos porque la OMS está controlada por los grandes laboratorios medicinales, por todo el discurso y el pandemonium que organizan en las redes los Bill Gates y compañía. Y nosotros lo aceptamos a pies juntillas. Digo, no los aceptamos, no lo aceptamos todos y todas, pero una gran mayoría sí. Y esto, esto tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de opinión. No nos dejan opinar y expresar otra cosa porque nos condenan enseguida y nos dicen, ah, vos sos anticuarentena, ah, vos sos de la derecha fascista. Por supuesto que no lo somos. Por supuesto que peleamos contra esa derecha fascista y ante la cual se arrodillan muchos gobiernos. Pero tampoco nos podemos idiotizar tanto de creer que detrás de todo esto no están operando las grandes transnacionales de los medicamentos, las grandes transnacionales de la estupidez y la idiotización publicitaria y mediática. Y frente a eso no nos queda otra que revelarnos, lo digo con todas las letras, revelarnos porque esto va para largo, porque le han tomado el gustito, porque se dan cuenta que nos encierran y entonces nos echan de los trabajos por cientos de miles, por millones en el continente y no nos podemos expresar de la manera que deberíamos. Entonces, compañeras, compañeros, yo creo sinceramente que para los comunicadores populares, yo me siento uno de ellos desde hace mucho, mucho tiempo y trabajo, obviamente, en la comunicación popular todos los días, es una tarea muy fuerte la que tenemos que hacer para contrarrestar este discurso único de que nos mantengamos callados y que a la vez, que a la vez no nos conformemos con solamente salir por las pantallitas, porque las pantallas nos encierran también. Nos comunican, ahora nos estamos comunicando, pero no es una comunicación de masas. Las masas se comunican en la calle. Y esto no quiere decir, vuelvo a repetir, que rompamos cuarentenas que son obligatorias en algunos lugares porque la gente se está muriendo en serio, pero también se está muriendo y se venía muriendo antes de todo esto, de todas las enfermedades del capitalismo, de todas. Y eso es lo que debemos poner siempre sobre la mesa. Esto que estamos viviendo es una consecuencia del capitalismo, del capitalismo y que el imperialismo maneja a sus anchas. Por eso nos siguen envenenando las comidas con transgénicos, por eso siguen quemando nuestros bosques, toda nuestra forestación para la especulación inmobiliaria en todo el continente, por eso nos siguen metiendo la soja, por eso nos siguen envenenando con la política de agronegocios en todos los países, incluso en los que tienen gobiernos progresistas. Así que queda claro por dónde camina la lucha por la libertad de expresión, la lucha contra la censura y la lucha por la libertad de opinión. Tenemos que pelearla todos los días, todos los días, y para eso valen todos los esfuerzos que hagamos. Y a mí no me cabe la menor duda que este debate que han organizado ustedes va encaminado a eso, a generar conciencia, conciencia crítica frente al momento que vivimos. Gracias y un saludo grande desde Argentina.